Música 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 Si te provoca bailar, baila con tu nena, sabe lo que te espera, apriétala bien, camela. Si te provoca bailar, baila la con tu nena, sabes lo que te espera, apretará bien, cantela, cantela, sí. Si te provoca bailar, baila la con tu nena, sabes lo que te espera, apretará bien, cantela, sí. Si te provoca bailar, baila la con tu nena, sabes lo que te espera, apretará bien, cantela, sí. Si te provoca bailar, baila la con tu nena, sabes lo que te espera, apretará bien, cantela, sí. Si te provoca bailar, baila la con tu nena, sabes lo que te espera, apretará bien, cantela, sí. Si te provoca bailar, baila la con tu nena, sabes lo que te espera, apretará bien, cantela, sí.